Hola, te presento el banco más seguro del mundo Y como buen banco, guarda un tesoro muy preciado El libro de Big Nix en el escondite extremo Donde puedes leer las aventuras de Invictor y a Zenix en el escondite más peligroso del mundo Que por cierto, hablando de escondites, de eso trata el video de hoy Los compas Mayo, Zenix, los Play y yo jugaremos al escondite en este banco seguro Lo que no saben los compadretes es que yo he hackeado las cámaras de seguridad del banco Para ver donde se esconden en todo momento Si, podemos decir que voy a hacer trampa si no lo van a saber Ayúdame, suscríbete al canal para que los compas no me pillen Y dentro video Buenas noches chicas y bienvenidos a un nuevo video Estamos de vuelta con Reus Mayo y Zenix En el banco En el banco Así que hay que robarlo Vamos chicos, vamos a robarlo Tengo todo preparado Tengo un martillo Lo que sea Da igual Me voy a robar El libro de Bicnic ¿Qué has robado? Un libro de Bicnic Lo has escrito tú ¿Para qué lo robas? Pues para tener más Porque me encanta ¿En serio? Pues si tú aún no lo has leído Ya puedes ir a librería de tu barrio por ejemplo Y comprar el nuevo libro de Bicnic Es la leche Toma Mayo, te regalo uno para que... Bueno, me lo voy a llevar y lo leo Venga Así que venga, vamos a jugar a escondite ¿Quién le da al dispens... ¡No! ¡Hala! 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 ¿Dónde está contando? ¿Se ha ido? ¿Dónde está contando? ¡Víctor! ¡Estaba en la pared! ¡Pero quírate esa pechera, puto! ¡Te estoy contando, asquerosos! ¡Venga, va! 10, 9, 8, 7... ¡Así que allá voy! ¡A ver en esta cámara! ¡Pues yo ya estoy escondido, Víctor! ¡Hombre! ¡Soy un aldeanito! ¡Ay, no! ¡Hala! 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 ¡iekensos! ¡¡Jajaja! ¡¡ Porqué habré dicho nada?! ¡¡A ver esta cámara! Uy! Y aquí veo... ¿Mmm? ¡Uy! Parece que hay algo que tiene acohetes. ¿No? ¡Vale, vale, vale! A ver... Voy a pillar esto... Me pongo la espada y... MMMMMMMMMM oh 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 ajajaj rm parre mayo mayuca aaa nooo que prore mayuca He visto a otro brincaete por aquí Yo sé a quién ¿Dónde está Cenix? ¿Cómo que yo? Será Ryu, si me escondiste es el mejor Oye, eso es un insulto para mí A mí no me va Pero como sois tan mancos Está aquí ¿Dónde está Ryu? Yo no estoy en ningún sitio No, no, qué raro Vale, pues me piro Sí, eso, vete, vete A Cenix ¿Dónde estás? Pues no lo sé, pero he salido y he vuelto a entrar ¡Jajajaja! ¡Hola! ¡Hola! ¡Eh, Mayo! ¡Pero estoy de secreto! ¡Qué raro está por ahí! ¡Hola, hola, hola! WTF WTF ¡Dios! ¡Qué raro, qué raro! ¡Qué raro, qué raro! ¡Qué raro, qué raro! ¡Vamos! ¡Vale, Mayo! ¡Vamos! ¡Vamos! Porque eres calvo ahora Ponte como el Mayo Bueno, ya, yo pongo como Mayo Venga Ven, 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 ven Ven, ven, ven He visto a alguien aquí Sí, vas a ver a alguien Es alguien que no quiero Mira, ya, vamos a ponernos a leer justo Mira, nos quedamos aquí Ponernos aquí, ponernos aquí ¿Dónde estáis? Aquí, aquí, aquí Pero que estáis muy fríos No estáis cerca porque no os veo Ahora, no nos veáis Ya vi, ya vi la trampa pero a centra Óy, qué ¡Dale, dale, 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 dale Veme, dale, 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 dale ¿Pero ahí ya te habéis ¿Cómo lo 77% hay superpacal? Era el mejor exportista Ven aquí ¡Cómo lo sabías?! ¡Picao! ¡Noridoso! Porque debí esconderte antes de que te escondieras ¡Inútil! Que es imposible que me hayas visto, que eres un trapas Que si, que te habia visto y no te... Eres un trapas de raza ¡Nooo! ¡Nooo! ¡Se va a bajar! ¡Te vas a cagar! ¡Te vas a cagar! Uy, que venganza, que miedo tengo de la venganza Sí, que miedo, le tengo un gatito pedorro Venga, cuenta hasta 200 Ay, sí, sí, métete ahí dentro para contar Venga, vámonos ¡Jajaja! ¡Corre, corre, corre! Venga, cuenta hasta 10, eh ¡Pero si no sé de dónde estoy! ¡Me vas a volar! ¡Tenemos que buscar un sitio donde Aterix no nos puede encontrar! ¡Loco! ¡Aquí! ¡Te asusto! ¡Pero si me la tenéis cuenta! ¡Pero si te metas sin contar que me van a dar rius a volar! Venga, pues tira para allá, cuenta Bueno, ahora sabe que estamos por aquí, así que vamos a irnos a otro lado Es verdad, nos vamos a otro sitio ¡Venga, a otro lado! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡No, no mira esto, Mayu! ¡Aquí, Mayu! ¡Jajaja! ¡Una sierta! ¡Yo aquí me quedo! Es un... ¡Se lo dice perfecto! ¡Loco! ¡No! ¡No! ¡No puede ser! ¡Vale! ¡Jajaja! ¡Abramelo! ¡Abramelo! ¡Voy! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vale, vale, vale! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Dónde estáis pringadillos! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, chiques, te... te aviso ¡A ti te vamos a decir! ¡Mira, estamos donde hay un cuadro con un tío de un karate! ¡No, atrás! ¡Atenix, atrás! ¡Estamos juntos detrás de ti! ¡Jajaja! ¡Bro, cómo te está viendo! ¡Ay, ay, ay! ¡A la izquierda! ¡Se me está inventando! ¡Ahí, en el cuadro ese, Atenix! ¡Se está acertando! ¡Sí, sí! ¡Aquí hay un cuadro de karate! ¡Que se quede nada detrás! ¡Ah, vale! ¡Ya sé cuál dices! ¡Ya sé cuál dices! ¡En la puerta! ¡Chicas, chicas, chicas! ¡Está viniendo! ¡Que está viniendo! ¡Vayo, ¿por qué estás? ¡Ah, vale! ¡Vayo, están cerrados! ¡Vayo, vaya! ¡Qué trampulso! ¡Jajaja! ¡A ver! ¡Qué trampulso! ¡Hace ir a... Vale, no nos ha visto, no nos ha visto ¿Cómo que no nos ha visto? ¿Qué dice? ¿Que te escucho? ¿Dónde estaremos, ratos? ¡No! ¡Estáis aquí! Hay una celda cerrada, ¿verdad? ¡Abrerla! 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 ¡El chapa mayo! ¡El chapa mayo! ¡Vete! ¡Vete! ¡Vuela! ¡Aaah! ¡Y vosotras, como le veía! ¡Corre! ¡Derecha! ¡Derecha! ¡Eh, derecha! ¡Pero esto es un laberito! ¡Y ahora! ¡Hulo, mira todo esto! ¡Nos tenemos que vengar, eh! ¡Sí, allá voy, loco! ¡A vengarme, esa rata! ¡Vete! ¡Aquí se vi todo! ¡Vete! 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 ¡Que susto! ¡No! ¡Ríos! ¡Ríos! ¡No! ¡Eh! ¡No! ¡Víctor! Vale, he escuchado un mecanismo... ¡No, no, no! ¡No! ¡He escuchado un mecanismo! ¡Víctor! ¡Yo sé dónde está! ¡Yo sé dónde está Dennis! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Pero que aquí es donde acaba de venir! ¡Que ya le he dado el mecanismo! ¡Que ya lo sé! ¡Ya lo he hecho! ¡Ay, Dennis! ¡Está en cielo! ¡Está en cielo! ¡Está en cielo! ¿Está en cielo de qué? ¡A ver, a ver, a ver! ¡Dónde está! ¡Estoy justo! ¡Eh! ¡Dónde veis unos raíles! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Aquí! ¡O atrás! ¡¿Cómo que atrás?! ¡Eh! ¡¿Cómo lo sabe?! ¡¿Cómo está aquí?! ¡¿Cómo no lo está viendo el pesado este?! ¡A ver! ¡Yo estaba ahí justo! ¡Estaba en una esquina! ¡Este ha pasado! ¡Este ha llegado! ¡Me he cambiado! ¡No! ¡Hacia otro lado! ¡Sí! ¡Te veo bien! ¡Vale! ¡Víctor! ¡Me estoy poniendo nervioso! ¡Ríos! ¿Qué pasa? ¡Mira ahí! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Yo no puedo perder! ¡Qué asco! ¡Me han pillado! ¡Venga, va! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Que lindo que yo me sé todo lo esconderes! ¡Pues que soy invito! ¡Pues seguimos, Vitor Hacker! ¡Como se ve! ¡No te doy donde estamos! ¡Estoy contando! ¡Vamos! ¡Donde vamos! ¡Donde vamos! ¡Demos que ir a algún sitio que no hayamos ido! ¡Porque ellos se nos conocen todos! ¡Aquí hemos conectado! ¡Ahí, ahí, 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 ahí! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Eh! ¡Tengo una idea! ¡Me pongo en el almuerzo y diamante! ¡Vale, sí! ¡Tú metete por ahí! ¡Mueve! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene el mayo! ¡Ay, no me da miedo! ¡Me da miedo, chicos! ¡Esperadme! ¡Vale, vale! ¡Venid por aquí! ¡¿Dónde estás?! ¡¿Dónde estás?! ¡Tira, tira, tira! ¡Hay que ir con mucho cuidado! ¡En la cárcel no está! ¡¿Pero cómo sabes dónde está Mayo?! ¡No lo sé, Diego! ¡Ahí está la zona de esconderte! ¡Que buscaron esconderte! ¡Eh, eh, eh! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Lo chulo! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Escondite! ¡Fue un todo secreto! ¡Pero! ¡Pero si estáis todos aquí metidos! ¡Me voy a esconder! ¡Vale, quedarse ahí! ¡Quedarse ahí! ¡Tengo que pisar de aquí! ¿Dónde está el Mayo? ¿Dónde está el Mayo? ¡Esto! ¡A ver! ¡Víctor, vas a morir sin nosotros! ¡No voy a moriiiir! ¡Está todos los niños por aquí! ¡Vale, chicos! ¡Yo os veo desde donde estoy! ¡No quedas, quedas ahí! ¡Quedas ahí! ¡No pegues! ¡El Mayo no viene, eh! ¡Voy a verlo! ¡Uy! ¡Está aquí! ¡Ay, no! ¡No te pones! 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 ¡Para, para, para! ¡Si me pilla a mí, te pilla a ti! ¡Eh, que le están tocando la cola! ¡Que si me pilla a mí, te pilla a ti! ¡Y ríos no puede ser nada! ¿Qué? ¿Y esto? ¡Si se pese desde aquí! ¡Pero! ¡Si esto se puede romper! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Corre! ¡Cárenlo! ¡Que explica! ¡Atriz ante el libro de Bigniks! ¡Atriz ante el libro de Bigniks! ¡Aiii! ¡Ahhh! ¡Ven de donde el libro de Bigniks! ¡Cárenlo! ¡En la sala! ¡No, la izquierda! ¡Ahhh! ¡Ven de ahí! ¡Aquí! ¡Ah! ¡Aquí tiene esa! ¡Ostras, ¡Qué ratón! ¡Qué ratón! ¡No! ¡No! ¡Van a venir todos! ¡Aaaaaaah! ¡Hola! ¡Aaaaah! ¡Orreal! ¡Vamos los Rae! ¡Vamos los Rae! ¡Vamos los Rae! ¡Ah, no! ¡Que se lo quedo yo! ¡Se lo quedo yo! ¡Uy! Se ha escuchado un mecanismo que a mí me suena Sí, ya también lo he escuchado A mí me suena bastante ¡Víctor! ¿Dónde estás? ¿No es donde hay agua, ratilla? ¿Dónde está la rata? Se ha vuelto a esconder como antes Es un hacker Es como que se mueve sabiendo dónde estamos siempre No, no sé dónde estáis Hombre, porque sois unos noobs Mira, a ver, sólo os digo una cosa Estoy en una zona que se ve algo azul ¡En el acuario! ¡Ahí, ahí estoy! ¡No está aquí! ¡No está aquí! ¡Hola! ¡Está aquí! ¡Ahí no estoy! ¡Ahí no estoy! ¡Ahí no estoy! ¡Ahí ya nos veo casi! ¡Ya nos veo! ¡Vale! ¡Estoy justo en la maceta verde! ¡Ah, esta! ¡Esta de aquí! ¿Dónde habéis venido? ¿Dónde habéis venido? ¿En esta? ¡No, la de la izquierda! ¡A ver! ¡Esa! ¡Ahí, ahí estoy! ¡Ahí! ¡Pero cómo puede ver a tantos sitios! ¡Sí, qué mentido! ¡Está mintiendo! ¡Está mintiendo! ¡Está hackeando, bro! ¡No estoy! ¡Eh! ¡Lo he visto! ¡Lo he visto! ¡Eh! ¡Le ven las patas! ¡Se le ven los pies! ¡¿Cómo que se me ven los pies?! ¡¿Cómo que se me ven los pies?! ¡¿Cómo que se me ven los pies?! ¡Eres un trapazo! ¡Mira, lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Tenías una cámara! ¡Y tenías una cámara! ¡No tenías ninguna cámara! ¡Mira, chicos! ¡Se pueden ver las cámaras! ¡Se pueden ver las cámaras! ¡Eres una rata! ¡No! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Sí! ¡He usado cámaras! ¡He usado cámaras! ¡Yo no lo volveré a usar! ¿Te gusta el misterio? ¡Porque aquí tengo un caso! ¡Ayúdame a resolver casos con mis libros de Invictor, detective! Y también acompañándose en nuestras aventuras más ridículas y épicas de Bigniks. Y si te gusta colorear, dibujar y jugar, ahora está a la venta el nuevo libro de colorear de Invictor y Mayo. ¿Eh? ¡Inspirado en las aventuras de Invictor y Mayo en busca de la esmeralda perdida! ¡Ahhh!